El amor, para mí el amor, para mí, yo no sé para él, es el estar juntos siempre, el quererse, el aguantarse, como el que para mí es amor el que le tengo, que le aguante yo a veces que huela muy feo a licor y el que ronque con la... Eso para mí, ese es amor. Si yo no lo quisiera, yo no lo aguantaba. Así como yo, así como yo. Te abrí una uña, no puedo usar el pantano. Me saca hasta la sangre. ¿Cuál es el que me tiene? ¿Cuál es el que? Es que si tú quieres una persona, la tienes que querer con sus defectos y sus cualidades. No nada más ver sus defectos. En muchas cosas diferimos, pero al último nos entendemos. ¡Qué freno, eh! No, nunca platica nada del mudo. Nomás con sus hermanas platica. En su vida, nunca ha tenido una plática conmigo. Nunca has tenido una plática conmigo, Gilberto. ¡Nunca! Nada más de soltero platicabas. Ya de casa nunca has tenido plática. A señas, ¿verdad? Hablamos de las cosas y del negocio y de la comida y de salidas o de algo, pero plática nunca. No eres un hombre que platique. Nada más platica con Nacho y con sus hermanas. Con Nacho sí tiene mucho que platicar. ¿Platicamos de la novela? Sí. Sí, lo platicamos nomás que está... No es cierto. No seas mentira. Ay, no, pues, no vienes. Por eso mismo ya mejor ni hablo, porque de todos modos no te da gusto. Eres Contreras. Que se murieron mis papás. Nunca volví a poner árbol. ¿Nunca volviste a hacer la presión? Nunca volví a poner árbol. Lo ponía Liz. Me gusta la misma y la de otras. Nos casamos porque ya teníamos mucho tiempo de novios. Teníamos cinco años. Y eran muchos años de noviazgo. Y él seguía solo aquí. Y, pues, yo no tenía otra pareja, entonces... Y mis papás también ya me decían que ya era mucho tiempo de noviazgo. Que ya siempre nos empezamos a ahorrar hasta que juntamos para la boda y nos casamos. Trabajar, tener hijos y que esos hijos tuvieran una carrera que nosotros no la pudimos tener porque tuvimos que trabajar de muy chicos. Entonces, esa era la meta. Entonces, esa era la meta. Tener hijos y realizarlos. Si, bueno. No. 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 El noviazgo era por... Yo lo quería él y él me quería a mí. Pero él no es... En su casa no le enseñaron a decir te quiero. Ese es el hombre a que me gustaría que siempre fuera. Que expresara sus emociones, que dijera lo que siente. Pero no es así. Nunca, nunca en la vida me ha dicho que me quiere. Ay, mentira. Nunca me has dicho que me quieres. Es la verdad. Es la verdad. No sé cómo fue nuestro noviazgo, cómo nos casamos. Pero que yo me acuerde, nunca me dijo que me querían. Hasta las flores te lo dijo, Beatriz. Ahora últimamente le pones te quiero. Pero no es un hombre romántico, este... O que diga te quiero o te extraño o algo. Como que se frena. Como que algo lo frena a decir a las personas que las quiere. Yo a mis papás siempre les decía. Yo nunca te dije que les dijeras que... Claro que no. Tú no me vías. Yo siempre los veía. Ah, tus papás sí. Entonces a mí, ¿por qué no? ¿Por qué tú no eres mi mamá? Ah. Yo estoy sola en esta casa. Me siento sola en esta casa, estando ahí. Sola totalmente. Sola totalmente. Sola totalmente. Sola totalmente. Sola totalmente. ¿Y ahorita no sabes escoger limones? Los limones no se escogen amarillos, se escogen verdes. Los puedes usar ahorita. Allí había limones. ¿No está bien? Sí, sí hay. Pero no está bien. Yo quisiera saber qué siente, qué piensa. Cuáles son sus pensamientos a futuro. Qué es lo que quiere que hagamos. En qué tiempo tenemos que dejar ya de trabajar. Pero no dice nada. No habla. No habla. Nunca habla. No sé. Es como vivir con un mueble. A mí el box no me gusta. El fútbol sí no me gusta. Y a él nada más eso le gusta. Ya fueron muchos años y no lo pude cambiar. No lo voy a cambiar ya porque no va a cambiar él. Es muy cerrado. Es muy cerrado de cerebro. ¿Dónde está mi muñeca hermoso? ¿Dónde está mi niño? Tan guapo. Pichoso. Te está enseñando la plastilina. Ay, mira, bebé. ¿Qué es? Ese es chícharo pelón. Pichoso. ¿Qué es? ¿Pelón? ¿Chícharo pelón? ¿Qué es lo que haces? Ay, papacito, te ves bien guapo, mi cielo. ¿Para qué lo pelas muy pelón? Se ve bien bonito. Chingado conmigo. Se ve bien. Me gusta más pelón. No se ve creñudo. No veo que no, bebé. Dile así me miro guapo. Trompas. ¿Quién es el alemón de tu abuelo? ¿Dónde está el chícharo? Bueno, ¿quién te dice chícharo? ¿Quién te dice chícharo? He pensado en el divorcio y se lo he comentado. Una vez dijo que sí, pero pues no dijo cuándo. Me casé con ella porque de las mujeres que conocí en ese tiempo, que yo estaba joven, era la más sensata, la más tranquila, hija de familia. Y llegué a la conclusión de que ella podía ser mi esposa y que me iría a vivir con ella. ¿Es de pila? ¿O es solar? ¿Es solar? Una de pila. ¿No las tengo? Ah, esa mira. Pero aquí tengo una... No, de pila porque como estoy en la sombra... Pues es una cosa que no tolero, que no me gusta. Es que grite. Pues eso no me gusta porque estás platicando con ella y de repente empieza a levantar la voz. Pues no sé si lo hace por hacerse notar, no sé por qué lo hace. Pero sí habla muy fuerte y levanta la voz. Me vine casi tres y media, son 20 para las 5, ya fui a hacer el pago, ya traje la pinche comida, ¿ahora qué quieres? No me estés haciendo enojarnos, nos te están dando lata. ¿Te fijas cómo eres una víbora bien hecha? Ya tienes que decir que me enojo de todo, me enojo por lo que tú me quieres arregañar, ya te he dicho que yo no soy tu mocosa. La vida, los problemas, tantas cosas que pasan uno. Eso garante se torna un poco seco, un poco agrio. Que se acelere, con poca, con cualquier cosa. Estamos platicando y ya luego de repente se me acelera y empieza a enojarse. No me digas, si no es que estuviera loca. Si me empiezo a enojar es porque me hiciste algo. ¿Y está enojando ahorita? Pues claro. ¿Cómo estás diciendo que de repente estamos hablando y me acelero? Eso es estar loco. ¿Entiende? Si yo me acelero es porque algo me haces. No, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Lo que pasa es que antes, cuando uno está recién casado o pocos años ha casado, aguanta uno muchas cosas. Cuando ya tiene uno muchos años, ya hay cosas que no se aguantan. Ni se deben de aguantar. ¿Debes de aguantar más? No, ya no. En estos tiempos ya no se aguantan. Ya no. Que no reconozca tus errores. Que no reconozca los errores también. Él nunca reconoce que se equivoca. Nunca reconoce que se equivoca. Nunca reconoces que te equivocas. Y nunca pides una disculpa. Cuando agredes, nunca pides una disculpa. Tú sí. Yo cuando te agredo es porque tú me agrediste primero a mí. Desde hace un año que no me ponía mi chaleco, Rosita, me encontré uno de cincuenta ahí y una pintura de la boca. Dame, dame el dinero de ayer. Lo que ganaste ayer. No me digas que te gastaste todos dos mil pesos, Silberto. No me salgas con esa historia. Mil pesos. Mil pesos dijiste. Si se fueron trescientos y Feria de la Luz, no es treinta. Nada más ahí. Ay, ya no te se ha matado. 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 No te se ha matado. ¿Por qué te cobraron tanto de luz? Ustedes de haber cobrado la reinstalación, ¿verdad? Bueno, la semana pasada. Pues la semana pasada lo hubieras pagado, Gilberto. No vi, no vi a qué horas. No viste a qué horas, pero nomás, nomás eres responsable de ese pinche recibo, Gilberto. No me callo. Pues cuando llego a la casa, pues para no discutir, me pongo a hacer algo. Tanto estar ocupado para no estar juntos y no dar cabida a empezar a pelear. No. No. No les dije que yo estaba en la casa. Aquí está, es que la mamá le hizo su papá. Sí. Acaba. Sí. Ajá. Ah, sí, ¿Y por eso me estás hablando para venir? Si están allá abajo, me hablas para... Me voy a ver a la... Esa changuita. No tiene pelo, ¿no? Ay, qué bonitos ojos, preciosa. Ay, qué niña tan preciosa. Era una muñeca chiquita. Era una muñeca. No, pero no se lo hagan, mamacita. No se lo hagan. Ay, se enoja, preciosa, no te enojas. Su hermanita le... Cuando nació Gil, Lisbeth reprobó el segundo año. Y ya me dijo la madre, Es el niño, señora. Es el niño. Mira, papá, mira. ¿Qué chiquitita? Se le va a solicitar tu sitúsi. Big brother. 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 Como que algo cambió con la llegada de las criaturas. Big brother. Big brother. Big brother. SHPH star. BYE. BYE. ¡Vamos! No, 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 no. Dámela, come. Se me va a comer. No, yo ya. Me viene, ya, me viene. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no vas a comer, también? Ah, porque no tengo tanta agua? ¡Golín! Nos acabamos de superar el Facebook, pero está buena. ¿Nos quedó buen? No, pero en realidad lo que queremos decir es que muchas gracias por estar aquí. Realmente este año nos ha traído muchas cosas buenas. En primer lugar estamos con salud, número dos, ¿verdad? Nació la niña, ¿verdad? Salud. Muchas gracias por recibirnos en su casa, ¿eh? Es suya, ¿no? Es suya. Hace como si me quisieras, Beatriz. ¿Tú? ¿Cómo si me quisieras? Gracias. Sigo con ella porque, pues, tenemos muchos años juntos. Nos hemos soportado el uno al otro. La quiero. Por lo menos tengo compañía. Y yo creo que si llegara a faltar, yo nunca me volvería a casar. El mercado sobre ruedas será su fecha revisión. Eso debe de ser el amor. Bueno, en principio estamos de acuerdo que fueran 25, 30, 40 puestos ahí sobre ruedas. Pero de repente se pasa, ¿no? Se supone que el regalamiento mágico para hacer un mercado sobre ruedas puede ser de 25 a 100. Pues el futuro ya... No hay mucho. No creo que haya mucho futuro. Tal vez... Haya tiempo todavía. ¿Verdad? Pues quién sabe, mi hijo. Ya estamos viejos. Me gustó todavía. Hay tiempo. Otro. Perdón. Luis. Gracias. Gracias. Gracias.